Hola a todos y bienvenidos a Super Reviews. Hoy vengo a traeros una de las secciones que más os gusta en el canal, 10 cosas geniales que puedes comprar en Amazon y además esta vez en su edición especial de Navidad. ¡Vamos a verlo! Último mes del año y toca el turno del último capítulo de la sección de compras de Amazon, 10 cosas geniales que puedes comprar en la popular tienda online y además esta vez en su edición especial de Navidad. De nuevo vuelvo con una de las secciones que más me habéis pedido en el canal, ya que sois muchos los usuarios que confiáis en la garantía que ofrece la tienda y sobre todo queréis tener los productos ya, sin tener que esperar varias semanas como ya ocurre con Aliexpress. Así que como siempre aquí mandáis vosotros y hoy os traigo una selección de productos geniales que vais a poder comprar en Amazon y estoy segurísimo de que os van a sorprender. ¿Tenéis ganas de conocerlos? Pues quedáis hasta el final del vídeo porque estoy segurísimo de que os van a encantar. Pero antes os dejo con un mensaje del patrocinador de este vídeo, NordVPN. Como su propio nombre indica, NordVPN es una de las VPN más populares de la actualidad, ofreciendo uno de los servicios más completos y contando con más de 5.400 servidores repartidos en 59 países por todo el mundo. ¿Pero qué es una VPN y para qué sirve? Probablemente hayas escuchado esta palabra cientos de veces y seguramente no tengas ni idea de lo que sirve, así que voy a intentar explicaroslo. Una VPN ofrece una serie de ventajas y servicios orientados a proteger tus datos online, permitiéndote acceder de forma segura a aplicaciones, a páginas web y a mucho más. A través de su cifrado, NordVPN inquieta tus datos online de forma segura, para que terceras partes no puedan acceder a ellos ni utilizarlos de forma inadecuada. Con la VPN vas a poder navegar por internet ocultando tu dirección IP y tu ubicación, sin la posibilidad de que puedan acceder a tus datos y siendo completamente seguro. Pero esto no es lo único que te aporta NordVPN, ya que ofrece otra serie de servicios de bastante utilidad. Uno de los más populares es la posibilidad de ver contenido en streaming de otros países, permitiéndote disfrutar de un catálogo más amplio en estas plataformas, como por ejemplo accediendo a la versión de Netflix o de Disney Plus en Estados Unidos. Y por supuesto, lo vas a poder utilizar en cualquier dispositivo, pudiendo proteger tu teléfono o tu tablet o ordenador de forma simultánea. Esta Navidad, NordVPN ofrece una oferta especial con hasta un 68% de descuento y además con 4 meses de servicio gratuitos. En la descripción os dejaré el enlace y el cupón para aprovechar el descuento, así que pasad por el enlace y aprovechad la oferta. Voy a empezar el vídeo muy fuerte con este accesorio de Honor para cuidar nuestra salud, de nuevo uniendo tecnología y deporte. Os hablo de la Honor Scale 2, la nueva versión de la báscula inteligente de la submarca de Huawei, que te permite registrar tus datos corporales para un seguimiento preciso. La Scale 2 viene presentada en esta caja blanca y azul, incluyendo en su interior únicamente la báscula, el manual de instrucciones y la tarjeta de garantía, por lo que vas a tener que comprar las 3 pilas AAA que necesita para funcionar. Estéticamente, presenta un diseño minimalista que únicamente muestra el logo de Honor y una pequeña pantalla LED en la parte superior. Es de color blanco con 4 líneas metálicas que forman una circunferencia y compuesta por una placa de vídeo templado en la superficie y una base de plástico junto a 4 patas de goma. Técnicamente, es capaz de ofrecernos 14 medidas corporales esenciales, incluyendo el índice de masa corporal, la tasa de grasa corporal, la masa muscular o la edad de clasificación corporal entre otras. Es capaz de realizar una medición de la frecuencia cardíaca, logrando una alta precisión en todas las mediciones al emplear el algoritmo TrueFit de Huawei. Es capaz de soportar un peso máximo de 150 kg, y la parte inteligente proviene de su vinculación con la aplicación Huawei Salud, para poder llevar un registro exhaustivo de todos los datos y mediciones, realizando la medición de la composición corporal completa en poco más de 10 segundos. Sin duda, estamos ante una excelente herramienta para cuidar la salud y llevar un registro completo de nuestro peso y de composición corporal, ofreciendo una alta precisión y apoyado en todo lo que te ofrece la aplicación y el ecosistema de Huawei, y se puede encontrar por 33€ en Amazon. El siguiente producto que os traigo os permite cargar todos vuestros dispositivos compatibles con carga inalámbrica y además respaldado por Xiaomi. Os hablo de la base de carga inalámbrica rápida de Xiaomi, su modelo superior que te permite aprovechar la máxima velocidad de la tecnología inalámbrica. Viene presentado en esta sencilla caja cuadrada de color blanco, y su contenido me ha sorprendido muchísimo al incluir la base de carga, un cable USB-C y un potente cargador de 27W. Estéticamente sigue la tendencia minimalista de Xiaomi, sin ningún tipo de logo aparente, siendo de color blanco con formato circular y acabada en silicona gomosa por toda la superficie superior, y en plástico con base de goma para la parte inferior. Técnicamente, estamos ante una de las bases con carga más rápida de la actualidad, siendo compatible con una carga máxima de 20W con dispositivos compatibles. Utiliza el protocolo de estándar QE, siendo compatible con la mayoría de dispositivos habituales, y cuenta con un sistema de refrigeración doble para mantenerse a la temperatura adecuada. Sin duda, estamos ante uno de los accesorios de mayor utilidad y de confort para el día a día, permitiéndote cargar todos los dispositivos compatibles únicamente dejándolos sobre su superficie. Y además, esta apuesta de Xiaomi te permite hacerlo con una de las cargas más rápidas, con su acabado minimalista e incluyendo además un cargador de 27W ya dentro de la caja. Y todo esto por tan solo 32€ en Amazon. El siguiente producto del vídeo está totalmente destinado a los amantes de los videojuegos, y puede ser un excelente regalo para esta Navidad. Os hablo de la nueva consola portátil Anbernic RG351P, una actualización de la popular RG350 bastante más pulida e interesante. La RG351P viene dentro de esta sencilla caja de color blanco, incluyendo en su interior la consola, un cable de carga USB-C y una detallada guía de inicio rápido. Estéticamente, se asemeja bastante al concepto original, con un perfil horizontal, ligeramente más compacta y con una configuración de botones más ergonómica. Está acabada en plástico mate de buena calidad y está disponible en varias opciones de color. Presenta una configuración de botones muy completa, con cruceta, dos joysticks, cuatro gatillos, cuatro botones de acción, tres botones de configuración y una rueda de control para el volumen, todos ellos con una muy buena pulsación y una calidad más que decente. Esta configuración se acompaña de una pantalla de 3,5 pulgadas IPS, que se ve realmente bien, y acompañada además de dos altavoces estéreo bastante potentes, y también de una batería de 3.500 mAh que te permite unas 5 horas de uso continuo. Pero lo mejor son todas las novedades que te ofrece en el apartado técnico, contando con un nuevo CPU RK3326 de mayor potencia, que entre otras cosas te va a permitir emular la mayoría de consolas clásicas hasta PlayStation 1, e incluso Nintendo 64, Nintendo DS y también algunos juegos de PSP, algo que era totalmente imposible con el modelo anterior. Su sistema Linux presenta una interfaz dividida por emuladores muy visual, y que te permite muchísimas opciones, pudiendo además añadir cualquier tipo de juego sobre estas consolas, y además con una tarjeta de 64 GB que ya viene cargada de videojuegos en su interior. Sin duda, estamos ante una consola portátil muy muy recomendable, y que mejora aún más la experiencia que ofrecía la RG350, y además con más posibilidades en su interior. Se puede encontrar por 99€. Este foco de la marca Moaman le va a dar un toque de color e iluminación a todos tus vídeos, y sencillamente me parece espectacular. Os hablo del foco LED Moaman MLX RGB, una antorcha portátil y ultra compacta que se acopla a un trípode o a la propia cámara para iluminar las escenas de la mejor forma. Como todos los productos de Moaman, te viene presentado en esta sencilla caja de color blanco, incluyendo en su interior bastantes accesorios de utilidad. Te viene el propio foco, un adaptador para cámara y trípode, una funda de transporte, un cable USB-C, un difusor y el manual de instrucciones. Estéticamente está acabado en la acción de aluminio, y se ve de muy buena calidad. Presenta un tamaño bastante compacto para poder transportarlo con facilidad, y un peso de 300 gramos que lo hace muy contundente. Pero sin duda lo mejor que nos ofrece es su apartado técnico, contando con 150 LEDs capaces de ofrecer hasta 12W de potencia, iluminación RGB configurable, blanca cálida o fría y con temperatura desde 2500 a 8500K. Todo esto, junto al difusor que incluye, te va a permitir iluminar tus escenas de forma uniforme, y lograr fotografías y vídeos con las mejores condiciones. Además de esto, viene acompañada con una pantalla OLED para consultar todos los parámetros, dos ruedas para el control de ajuste, un botón Set para todos los efectos de iluminación, y un puerto USB-C para cargar su enorme batería de 3200 mAh. Sin duda, estamos ante un accesorio de iluminación semi-profesional que te va a permitir mantener la imagen perfecta en todas tus escenas, y además dar un toque de color para ofrecerte nuevas posibilidades. A mí personalmente me encanta, y se puede encontrar en Amazon por 126€. Este reloj inteligente puede llegar a convertirse en uno de los tapados del año, ofrece una experiencia de usuario de 10, y se adapta a prácticamente cualquier entorno. Os hablo del Honor Watch GS Pro, la última apuesta de la marca que te ofrece una experiencia todoterreno y novedosa dentro de su segmento. Viene presentado en esta caja de color azul texturizado, e incluye en su interior el reloj, la base de carga magnética con su cable USB-C, y también el manual de instrucciones. Estéticamente presenta un diseño robusto y todoterreno, acabado en alación de aluminio, en acero inoxidable y en plástico gomoso, y cuyo punto más interesante es su resistencia a cualquier entorno, incorporando 14 certificaciones militares, y por supuesto a 5 ATM para poder sumergirse. Pero no solo eso, ya que a nivel técnico estamos ante el reloj más completo que ha lanzado Huawei, contando con un panel AMOLED que se ve espectacular, GPS dual con función de vuelta en ruta, una autonomía bestial que puede llegar hasta los 25 días, micrófono y altavoz para llamadas y música desde el propio reloj, y un software cargado de posibilidades, con más de 100 modos de deporte, medición de ritmo cardíaco y oxigeno en sangre, muchísimas funciones de utilidad y una gestión de notificaciones muy muy interesante. Por mi experiencia y por todo lo que he probado este año, estamos ante uno de los relojes más equilibrados de 2020, con un equilibrio entre funciones de autonomía bestial, y un nivel de resistencia para adaptarse a cualquier entorno. Llevo ya unos días con él y me está flipando, así que lo vais a ver muy pronto en el canal. Se puede encontrar el por 199€. Para el número 6 de este vídeo he escogido un accesorio que complementa al iPad y que le aporta muchísimas opciones, y por supuesto muchísimo más económico que la versión original. Osalo del pen para iPad de la marca Fizzy Room, un accesorio que es capaz de sustituir al Apple Pencil de segunda generación, incorporando una serie de detalles que lo acercan muchísimo. Viene presentado en esta sencilla caja de color blanco, incluyendo su interior el pen, un cable de carga USB-C, una guía de inicio rápido y una punta de repuesto. Estéticamente presenta un concepto muy similar al de Apple, acabado en plástico y de color blanco y con el mismo factor de forma, redondeado por todo su cuerpo salvo por una de las caras, que es completamente plana al estar imantada para unirse al iPad. Técnicamente, presenta vinculación automática sin requerir de Bluetooth ni otro tipo de emparejamiento, es compatible con prácticamente todos los iPad de 2018, dispone de un panel táctil de encendido y apagado, y de una batería de 140 mAh que te permite unos 24 horas de uso continuado. Mi experiencia ha sido muy positiva con él, ofrece un nivel de sensibilidad y de precisión muy notable, y para mí más que suficiente, y estoy encantado con su emparejamiento automático y con el buen funcionamiento de su imán. Y además, se puede encontrar por 29€, 100€ más económico que el modelo original. El último lanzamiento de Trosmar por fin ha llegado a Amazon, y no quería perder la oportunidad de meterlo en este vídeo para que lo conozcáis. Os hablo del Trosmar Mega Pro, la renovación del popular modelo Mega, que mantiene su esencia pero con muchas novedades. Viene presentado en esta sencilla caja con los colores de la marca, e incluyendo en su interior el altavoz, un cable USB-C, un cable auxiliar, una funda de transporte y los manuales y garantías. Estéticamente, es exactamente igual que la versión original, pero siendo un poco más grande y pesado. Acabado con rejilla metálica en todo su cuerpo, y manteniendo el panel táctil superior sobre una base de goma. Pero lo más relevante es todo lo que ofrece en su interior, incorporando un sistema de sonido compuesto por un woofer, dos tweeters, un radiador pasivo y dos amplificadores, logrando una potencia máxima de 60W. Y además, acompañado de tecnología Sound Pulse, varios puertos para una conexión mediante cable USB, Bluetooth 5.0 y una enorme batería de 10.400 mAh. A nivel de sonido y tras varias semanas utilizándolo, estamos ante el máximo exponente que lanzan otros más hasta la fecha, logrando un sonido más contundente y definido que el modelo T6 Max que sería su rival directo. Y se puede encontrar por 89€. El número 8 es otro de los productos que me he visto obligado a meter en este vídeo, principalmente porque está fabricado por completo por Amazon. Os hablo del Eco 2 de cuarta generación, la renovación del altavoz compacto e inteligente con el que se haya integrado y con el que han hecho un gran trabajo. Viene presentado en esta llamativa caja de color azul, incluyendo en su interior el Eco Dot, una fuente de alimentación y una guía de inicio rápido. Estéticamente presenta un formato circular, básicamente una pelota compuesta por tela y goma en todo su cuerpo, ha salido al mercado en tres opciones de color e integra un anillo LED que se retroilumina cuando interactuamos con él. Como altavoz, dispone de una potencia más que suficiente para una habitación mediana y una calidad de sonido bastante buena, y pese a tener este tamaño tan compacto, realmente suena bastante bien. Pero lo más interesante es todo lo que vamos a poder hacer con Alexa, pudiendo pedirle que ponga nuestra música favorita, el clima en la ciudad, pequeñas rutinas como alarmas o incluso la lista de la compra, y lo más interesante, poder controlar todas las domóticas del hogar mediante la voz. Sin duda, un altavoz inteligente totalmente recomendable, y más ahora que se puede encontrar por tan solo 29,99€, una muy muy buena opción. El penúltimo puesto de este vídeo está reservado para un teléfono que ha creado tendencia este año, principalmente porque presenta un concepto que no se había visto nunca hasta la fecha. Os hablo del nuevo LG Wing, el primer teléfono del mercado con pantalla giratoria, y con una interfaz adaptada para aprovechar sus posibilidades, y desde luego es algo que sorprende. Viene presentado en esta sencilla caja de color blanco, incluyendo en su interior el teléfono, una guía de usuario, una funda de plástico rígido, un cargador de 25W, un cable USB-C y el pincho para la tarjeta SIM. Estéticamente estamos ante un teléfono totalmente premium, acabado en cristal con efecto espejo, marco de aluminio y una pantalla curva muy bien aprovechada, sin dejar de pasar por alto el mecanismo de apertura que abre el teléfono en posición horizontal. Técnicamente presenta un hardware de gama media premium, lo cual se puede considerar uno de los principales errores. Su panel principal es de 6,8 pulgadas AMOLED y se ve espectacular, y está acompañado de un panel secundario de 3,9 pulgadas también AMOLED. Su CPU es el Snapdragon 765, compatible con 5G, 8 y 128 GB de memoria, una batería de 4.800 mAh y una configuración de cámaras cuádruples de alto nivel, compatibles además con un modo gimbal que se ve muy espectacular. Las posibilidades que te ofrece su software van desde aprovechar el modo gimbal para poder grabar en horizontal de forma casi profesional, jugar algunos videojuegos utilizando la segunda pantalla, y sobre todo, una mercatoria que te permita ver tus vídeos de YouTube mientras navegas por internet de forma simultánea. Desde luego, estamos ante un teléfono que no es convencional, un concepto novedoso que realmente llama mucho la atención. Eso sí, su precio por ahora es elevadísimo, y se puede encontrar por 1.100€ directamente en su lanzamiento. El último producto que os quiero mostrar es el menos tecnológico de este vídeo, pero presenta una característica muy muy interesante. Os hablo de la cartera minimalista de la marca PUR, un modelo compacto y ligero para hombre para poder llevar tus tarjetas con la mayor comodidad posible. Viene presentada en esta caja de color negro, que únicamente incluye la cartera en su interior, y estéticamente presenta un acabado en piel sintética, estando disponible en 7 opciones de color. Su punto más llamativo es el espacio que ocupa, con un tamaño poco más grande que una tarjeta de crédito, y además permitiéndote guardar hasta 7 tarjetas en su interior, junto a un par de bolsillos para billetes extra. El toque tecnológico lo aporta el bloqueo RFID que presenta, para evitar el funcionamiento del NFC que presenta las tarjetas actuales, y que de esta forma puedas llevarlo en tu bolsillo sin tener ningún tipo de problema. Una cartera muy básica y compacta y con un toque tecnológico muy interesante, y además muy económica, ya que se puede encontrar por 14,9€ en Amazon. Y estos son todos los productos de Amazon que os quería enseñar hoy, 10 productos muy interesantes y tops que he preparado para vosotros para este especial de Navidad. En la descripción vais a tener los enlaces a todos los productos en Amazon, pero también os dejaré otras alternativas en otras tiendas online, sobre todo para gente de fuera de España. Y además, porque muchos de estos productos se pueden encontrar más económicos. ¿Qué os han parecido estos 10 productos? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así os animo a que le deis like y suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.